Bueno, esta semana también ha sido para recordar este mes que hemos empezado el mes de marzo y bueno, con una pérdida de una persona que hemos visto en muchísimos sitios y para mí siempre ha sido muy atento, una persona amable y respetuosa y bueno, pues ha fallecido, nos ha dejado, aunque estará ahí, su espíritu, su alma y hemos estado en su funeral, así que queríamos también dar nuestro pésame a toda la familia que lo hemos sentido y que, bueno, pues que descanse en par. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!